¿Qué es la fuerza con la que la Luna atrae a los objetos? Se escogió el globo con helio porque tiende a subir debido a que su densidad es menor a la de la atmósfera y esto permite que se eleve. Colocándole esta pequeña masa hará que descienda más lento como si estuviera en la Luna. Después con algunos datos del video haremos algunos cálculos.